Una mujer sufrió un accidente de tránsito porque dos perros intentaron morderla. La víctima explicó que se fracturó la rodilla tras caer en su moto en el barrio El Quinto cuando se le cruzaron los animales. Según expuso, el incidente ocurrió en la avenida José María Pérez, a media cuadra de la Escuela Nacional. Iba con Minena cerca de las 9.30 a llevarla de la escuela y había dos perros que me querían morder. Se me metieron en el medio y me hicieron caer de la moto. Gracias a eso me quebré la rodilla y no saben si es operable. Ando buscando a los dueños de los perros, que es uno marrón y otro negro, que se le soltaron supuestamente, afirmó. Por eso pidió la colaboración de testigos que se comuniquen conmigo para hacer la denuncia al número 2323 679685 y que los dueños también se comuniquen porque necesito que por favor se hagan cargo de las consecuencias, manifestó entre otras cosas. Familiares de Lucio Dupuy convocan a una marcha frente a la Basílica. La madre del abuelo y una tía de la víctima viven en la ciudad y convocaron a una marcha pacífica el viernes frente a la Basílica para reclamar justicia por el niño de 5 años asesinado el viernes pasado en La Pampa, donde se encuentran detenidas la mamá de la víctima y su pareja. Según anunciaron, la idea es reunirse a las 21 para prender una vela y soltar un globo blanco. En esa línea, remarcaron que la convocatoria es pacífica y pidieron que no haya ningún tipo de disturbio. Así lo expuso Joana Dupuy, la tía del niño. Además, su mamá es hermana de Ramón Dupuy, el abuelo del niño, que denunció La madre, de Lucio, me pedía 3.000 pesos para verlo por videollamada. Moratoria. Prórroga hasta el 31 de diciembre en la quita de intereses de hasta el 100%. La medida se sustenta en el acompañamiento demostrado por los vecinos y vecinas que han encontrado en la iniciativa una oportunidad de regularizar sus obligaciones fiscales con el municipio con importantes descuentos en recargos punitorios e intereses de financiación, informaron desde el Ejecutivo. Cabe recordar que el esquema previsto permite normalizar deudas en todos los derechos y tasas vigentes. Por otra parte, es importante subrayar que para regularizar deudas por alumbrado público, en primer lugar, los contribuyentes deberán pedir su informe de deuda en la sede de la Cooperativa Eléctrica. Una vez obtenido, podrán acercarse al Palacio Municipal para acordar su plan de pagos. Para acceder a estos beneficios, los interesados podrán concurrir a la Dirección de Ingresos Públicos ubicada en el Palacio Municipal de 7.15 a 15 horas. Por consultas, enviar un mail a ingresospublicos.gov.ar o enviar mensajes de WhatsApp a 2323-369653 o 2323-448347. Trabajos de sellado de juntas en la zona céntrica. El municipio puso en marcha trabajos de toma de juntas en la zona céntrica de la ciudad de Lujar, con el objetivo de fortalecer el mantenimiento de la carpeta asfáltica. En este sentido, se realizan tareas de limpieza y sellado de juntas con brea, evitando filtraciones de agua que socavan la base del pavimento y generan baches. Los trabajos comenzaron sobre las calles San Martín y Mitre, desde 9 de julio hasta Humberto Primo, y está previsto extenderlos a las principales arterias de la zona céntrica. Las tareas son supervisadas por la Secretaría de Servicios Públicos, Obras e Infraestructura. Con múltiples actividades, se realizará la Muestra Anual de Talleres Culturales 2021. La propuesta se desarrollará jueves 2 y viernes 3 de diciembre, de 17 a 20, en el Parque Ameguino, frente al Museo de la Ciudad, y permitirá conocer y disfrutar el trabajo realizado durante todo el año en los más de 60 espacios de educación popular que impulsa el Área de Educación de la Dirección de Culturas, informaron desde el Ejecutivo. En este sentido, las jornadas incluirán exposiciones, clases abiertas y diversas actividades artísticas orientadas a distintos públicos. Los talleres ofrecieron propuestas orientadas a niños, niñas y jóvenes, así como a adultos, adultos mayores y personas con discapacidad, para todos los niveles, con amplias posibilidades de horarios y sin requisitos previos de formación. Las ofertas educativas abarcaron diferentes manifestaciones culturales en el área artística, como música, danza, artes plásticas, cerámica, alfarería, apoyo escolar, tejido, mimbrería y teatro, entre otras.